En las tardes que en sombra se morían, buenamente nos dimos el adiós. Mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos. Y la desolación mirándote partir, quebraba de emoción mi pobre voz. El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció. En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena. Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón. En el tiempo transcurrido vive siempre en mí. Y esos campos que no vieron juntos sonreír me preguntan si el olvido me curó de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en ecos buscándote. Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca has de volver. Mientras que la gente se desita, muriendo en colombia y desarmada no والcácio. Mientras que la gente se desita, muriendo en 30 dólares, tu lejos morían, glucosa y otros vestidos. Mientras que la gente se desita, muriendo en el prensito. Mientras que la gente se desita, muriendo en el piso se desita, los camiones se desita porque el poder de ellos se desita. Y mientras que la gente se desita, muriendo en el piso. ¡Gracias! ¡Gracias! Mi tristeza profunda no veías y al marcharte sonreíamos los dos Y la desolación mirándote partir quebraba de emoción mi pobre voz El sueño más feliz moría en el adiós y el cielo para mí se oscureció En vano el alma con voz velada volcó en la noche la pena Solo un silencio profundo y grave lloraba en mi corazón En el tiempo transcurrido vive siempre en mí Y esos campos que nos vieron juntos sonreír Me preguntan si el olvido me curó de ti Y entre los vientos se van mis quejas muriendo en ecos buscándote Mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan Y me dicen que ya nunca has de volver ¡Gracias! 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 ¡Oh, хорош sẽ! ¡Gracias! 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 Gracias.